...por acreditado que entre los años 2013 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que a la manera de una figura en espejo replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide como jefes justamente a quienes se desempeñaron como jefes de Estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos que, en paralelo al plano legal, pero valiéndose las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y el poder político que ejercía prestaron los aportes necesarios para que la maniobra pudiera llevarse a cabo. Al asumir Néstor Kirchner, la presidencia de la Nación, y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional y Provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias, no es que considere que existe una corrupción ordinaria o que vea algo de ordinario en la realización de actos de corrupción. Lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación. Capacidad de acción, merced a una división de roles perfectamente organizada, coordinada y una férrea estructura. Perpetuación en el tiempo. Y durante ese largo tiempo, la ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito. La finalidad de esta asociación consistió en la detracción de fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero, y para la cual se eligió el siguiente medio. Se adjudicaron, mediante el direccionamiento, obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz. Y de la noche a la mañana, se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de este y de su esposa.